Hola chicos y chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Quinto semestre, pues bueno, les voy a hacer este video precisamente para tener esas pautas de lo que sería el parcial. Al final nosotros ya habíamos hablado un poco de esto y lamentablemente pues por ahí vi que estaban poniendo que la energía, que no sé qué, que el material y no quería pues perder el espacio, igual este espacio pues lo tengo dispuesto para esto y siento que es importante pues tener la interacción así sea de esta manera para poder llevar a cabo el ejercicio, ¿sí? Habíamos hablado que digamos el final de todo este proceso iba a ser figura humana. El tiempo de pronto no nos dio para haber hecho figura humana completa o para haber hecho algo muy, muy, muy elaborado desde algo como parecido al busto, por ejemplo, pero digamos que podemos al menos plantearnos la posibilidad de hacer al menos una parte del cuerpo que sea, que haga parte pues como el canon, que tenga todos los requerimientos que hacen parte de la estructura de la cabeza. Para eso precisamente estuvimos practicando pues por dos semanas, tres semanas el tema del dibujo para tener fresco en nuestra mente todo el tema de la proporción y la simetría. Entonces hay varias formas para poder hacer digamos como esa cabeza de la estructura humana teniendo en cuenta pues que hay una estructura, ¿no? Hay una estructura que en algún momento el dibujo creo que alcanzamos a ver un poco cuando estábamos en, cuando ustedes estaban en primero y es saber de que la cabeza pues obviamente la sostiene un cráneo y que es importante tener en cuenta estas proporciones que se aplican en el dibujo para también digamos llevarlo a cabo en el tema de la cerámica, el proceso de la arcilla, ¿sí? Hace ocho días también les mostré varias formas de decorado o varias formas de digamos como de pulimiento de las obras cuando terminan una vez después de que han pasado por el proceso de quemado. El proceso de quemado no lo alcanzamos a hacer tampoco, pero yo les mostré unos ejemplos, recuerdo que les mostré lo que eran algunos que tenían esmaltados, otras piezas que tenían incluso oro, si de pronto no han visto la clase o si no se las he compartido me dicen para poderla compartir, igual la tengo que subir a la plataforma y también está la posibilidad de hacer decorados sin pasar por el horno y son estos decorados que cuando la pieza ya está así, esta que fue la primera que hicimos, cuando la pieza ya está digamos con esta consistencia pues puede pasar por digamos hacerle una capa por ejemplo de color blanco, en acrílico preferiblemente yo les había dicho que el acrílico es un pigmento que tiene digamos una capa de una emulsión muy resistente que es capaz de pegar aquí, se puede dar una capa de blanco y luego el blanco dar detalles con los demás colores con los que vaya a pintar la pieza, ¿sí? ¿por qué se hace la capa de blanco? pues yo les explicaba que si no se hace esa capa de blanco, el gris es un color muy neutro, entonces se va como a chupar los demás colores que yo quiera ponerle, entonces aquí tengo pues como parte del material, yo volteo aquí la cámara y tengo pues una pieza de arcilla, la idea es hacer una cabeza y que esa cabeza pues tenga todo lo que son las proporciones, miren que eso tiene bastante aire, que ahorita la estábamos usando en cerámica 1, entonces bueno, yo creo que podemos partir de la cantidad que ustedes consideren necesaria o la que logren conseguir para hacer digamos un rostro proporcionado, yo diría que un poquito más que esto, lo que cae en la palma de la mano, ¿sí? una esfera, ¿sí? algo que me quepa aquí en la palma de la mano, aquí tengo otro poquito a sacar otro poquito, bueno, recuerden que pueden valerse de elementos como la barbotina, por ejemplo, para aplicar a ciertas zonas cuando quieran reforzar, valerse de la barbotina, valerse de palillos también, si en algún momento se requiere, recuerden que todos estos pedacitos que sobran, que van quedando, digamos a medida que voy sacando la pieza, pues digamos hacen parte de un material que después puedo reciclar, en el barro siempre puedo reciclar, que es lo chévere, ¿sí? entonces bueno, voy a hacer una, espero un poquito más grande, humedecerla, y bueno, lo importante es tener en cuenta el canon, saber de que hay varias formas de trabajar en la cabeza, una de ellas, que no la voy a hacer aquí, pero que puede ser muy sencilla para facilitar de pronto procesos y darle soporte, puede ser conseguir una esfera de icopor mediana, ¿sí? conseguir una esfera de icopor, y esa esfera de icopor, yo puedo trabajar lo que es la arcilla por planchas, el moderado por planchas, ¿cómo es por planchas? bueno, eso no tiene demasiado piernas, pero yo les muestro aquí un momentico, va a ser una bola más pequeña, y bueno, mi rodillo se dañó esta mañana, pero entonces estoy usando este marcador, para aplastar aquí las piezas un poco, entonces vamos a aplanar, recuerden que la consistencia de la arcilla es, digamos como la textura, que me permite hacer esto, que después yo la pueda despegar, ¿sí? espere, limpio un poquito, la estoy pegando con grumos, que yo después la pueda despegar para voltear, y seguir digamos, aplanando por ambos lados, entonces cuando yo trabajo por planchas, lo que hago es que, en esta textura, que está así aplanada, parece como una, como un pancake, yo aquí podría agarrar la forma, de un objeto, un ejemplo, yo pudiera, no sé, pongamos aquí esta velita, ¿sí? y yo puedo colocar en esta, en esta maleabilidad, colocar la pieza, y de pronto hacer pellizcos acá, y hacer como una especie de, no sé, como un bowl, como esta ensaladera de vidrio, pero pues en este caso en barro, ¿sí? dejar secar, y una vez que seque, pues desprenderla, y tendría una pieza, pues digamos, con una forma, lo que vamos a hacer, es que si está por planchas, vamos a otra, aplanar aquí, si la pieza está hecha por planchas, pues yo lo que puedo hacer, es conseguir una bola de icopor, aproximadamente, tamaño mediano, no recuerdo la, no recuerdo la, la, la denominación de estas esferitas, ahí tamaño 3, tamaño 6, 4, buscar una mediana también, que me quepa como en la palma de la mano, y puedo forrarla, ¿sí? digamos, forrar toda la esfera, con la arcilla, para generar, pues ya, digamos, la, 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 la circunferencia, en caso de que pronto no tengan suficiente arcilla, para hacerla toda en arcilla, ¿sí? que lo ideal sería modelarla completamente, pero es un, un buen recurso que pueden utilizar, obviamente, pues la cabeza no es totalmente redonda, sino me va a quedar como un emoticón, ¿sí? me va a quedar como un, como un emoji, la cabeza tiene, ustedes ya saben cómo es la proporción, tres partes iguales, podrían sacar dos partes iguales, en esa esfera, a ver, les muestro acá, espera la redondea un poco más, acá, pueden sacar dos, dos partes, eh, que son iguales, yo aquí voy a marcar como con este, palito, digamos que esta es mi esfera, ¿sí? y lo que hacemos en el dibujo también, cuatro partes, ¿sí? entonces tengo una, dos, me faltaría una más, entonces, quiere decir que tendría que, otro pedacito de arcilla, que tenga esta proporción, para empalmar, digamos, acá, ¿sí? y comenzar, a generar, ya una forma de cabeza, mucho más, estable, ¿sí? esa es como otra, otra forma, que obviamente hay que entrar a acomodar, teniendo en cuenta, pues que, el cráneo, y comenzar aquí, a particionar, pues si son tres partes iguales, uno, dos, tres, ¿sí? entonces aquí ya comienzo a ubicar, por aquí irían los ojos, como lo hicimos en dibujo, los ojos, pues irían por aquí, por aquí iría la nariz, y la boca, y comienzo, pues a, a modelar, esta está más bien pequeña, esta, esta arcilla, recuerden que el cráneo, pues tiene una forma, ¿sí? como en el dibujo, que tengo que ir como, puliendo, acá lo que puedo hacer es, colocarle, como un soporte, hagamos de cuenta que, esta arcilla es un bloque, si yo pudiera colocar como soporte aquí, para que la pieza se sostenga, o colocar alguna herramienta, para que la pieza se sostenga, vamos a enfocar, no solamente en la cabeza, pero si por alguna razón, tiene arcilla suficiente, para hacerle cuello, y de pronto un poquito de, de hombros, pues puede hacer una pieza así, ¿cierto? yo estoy contando con que ustedes, tienen poco material, y vamos a utilizar el que tenemos, entonces aquí ya tenemos, como una estructura base de, de cabeza, recuerden, donde se unen las, las, las piezas, hacer pues el ejercicio, como de, entramar, de ir acomodando, para que haya quedando cada vez, más estable, y bueno, y le dando proporción, porque eso todavía está muy alargado, y luego cuando ya tengan la, la digamos, como la estructura base, de la cabeza bien hecha, pues entonces por añadidura, ya lo hemos hecho, puedo comenzar, a colocar, pues las partes de la cara, así la nariz, comenzar a colocar, los ojos, ubicar, de acuerdo a esas proporciones, que nosotros hemos, trabajado desde el dibujo, ¿sí? y lo otro que pudieran hacer, es por ejemplo, bueno, por añadidura también, pero pueden, con un, puede ser con un lapicito, o algo, dibujar, y como cuando trabajamos, en la técnica de, del relieve, encima del dibujo, comenzar a colocar, en, pedacitos muy chiquiticos, de arcilla, que vayan configurando la forma, y con agua, irlas fundiendo, para que no se vea, como que están, puestas ahí, o que quede muy plano, ¿sí? ahí ya van entonces, dos formas de, de trabajar, en, digamos, tengamos la cabeza, hay otra forma, yo me desco un poquito aquí, se cayó algo, por allá arriba, bueno, mi vecino se cayó, entonces, bueno, aquí voy a, hacer otra forma, de hacer la cabeza, que la verdad, es como la que más me gusta, se ve como más estructurada, la idea es que, cuando tengamos la cabeza, yo les recomiendo, que este video, pues, hoy es sábado, espero, ponérselos hoy mismo, para que puedan hacer el ejercicio, si pueden, hoy o mañana, para que de aquí al miércoles, tengan la pieza, digamos, seca, más, más o menos así, pues, en esta contextura, en esa sequedad, para que puedan aplicar, la base de blanco, y luego puedan pintar, recuerden que la idea, es hacer, el ejercicio como de pintado, darle poder, también como, ciertos tonos a eso, si, obviamente, jugando pues, con que la cara, no es solamente, un solo color, la cabeza no es, de un solo color, es jugar con que, no sé, hay ciertas zonas de mi cara, que están más iluminadas, que otras, pero ustedes ya han trabajado, pintura, teoría del color, tratar de darle como realismo, también a eso, entonces, bueno, aquí hay otra forma, de hacer la cabeza, y es que yo, a trazar aquí, como el mapa mundi, trazar aquí la mitad, como unos, unas líneas, unos meridianos, acá, esperen yo la alzo mejor, para ir girando, este buñuelito, acá, listo, y ahora, la mitad también, vamos a hacer para este lado también, como un globo terráque, eso es, acuérdense que, todo lo que tiene que ver con arcilla, de paciencia, de tiempo, por eso no vayan a hacer esto, el, el viernes por la noche, no le va a dar, no le va a dar, listo, aquí ya tengo como, unas zonas marcadas, acá voy a, aplanar un poco los lados, para empezar a ver con esa configuración, de, de cráneo, lo que yo hago es que yo puedo con un hilo, ustedes saben que con un hilo, uno puede, cortar, cierto, yo lo voy a hacer con este cúter, porque ese hilo no sé que le pasó, y que se daño, voy a cortar unas partes aquí, como en este borde, cierto, acá, y acá, no sé si alguna vez dibujaron, figura humana, com, bolas de icopor, que les quitaban, este borde, y ahí podían sacar como, eh, digamos, la, la proporción del cráneo, en algún momento, no sé si lo alcanzamos a hacer con ustedes, creo que no, con una bola de icopor, es bastante práctico, y bueno, aquí vuelvo entonces, a particionar, a buscar esas tres partes, aquí tendría dos, me faltaría una más, aquí ya se va configurando un poco más, eh, como viene a ser el cráneo, aquí tendría que hacer, con estas piezas que sobraron, un poquito más, humedecer, y tal cual como en el dibujo, cuando en el dibujo, yo estoy complementando la parte de abajo, del mentón, solo que esta vez 3D, listo, aquí lo que hago es, añadir, esta parte, calculando pues, que cumpla con las proporciones, y voy a empezar a unir, la figura, y voy a unirla con esta, para hacerle más rápido, bueno, y procuren, en la medida de lo posible, pues la próxima clase, que es solamente la entrega, ver si podemos reunirnos, poder ver los ejercicios, que no sea como solo entregar, y ya, sino poder, socializar, y pudiéramos planear, si ustedes tienen, les propongo, si tienen disponibilidad, el día viernes, después de las 7 de la noche, pudiéramos vernos, en ese espacio, y ya no tendrían, que reunirse conmigo el sábado, como es solo la entrega, podemos hacer así, siempre y cuando ustedes, tengan el espacio, ahí estaríamos coordinando, cuando ustedes me pregunten, si nos vamos a ver el viernes, quiere decir, que ya vieron el video, se hace la prueba, ahora, estas son formas, de trabajar el rostro, pues como, en algún momento, yo lo he hecho, no necesariamente, son las únicas formas, si ustedes consideran, que hay otra forma, más fácil de hacer el rostro, pues bienvenida sea, simplemente, es como las pautas, que yo, digamos he trajado, miren por lo menos, aquí de lado, se ve muy raro, esta parte, tendría que empezar, como a buscar, darle más, como la forma, el cráneo, así que es como, cuando en el dibujo, yo trazo, tengo el círculo, y le trazo, como una parte más, como la quijada, desde el dibujo, tratar de hacer lo mismo, es como traducir, eso que yo he hecho, en dos dimensiones, aquí en tres, ahí ya me va quedando, más como, como un cráneo, de hecho, si yo aquí, le hiciera, como las, el hundimiento, de las, de las cuencas, pues iría quedando, como el cráneo, si, ven aquí, me dio alguien, pero se va, como consolidando, pues el, el cráneo, obviamente, tengo que darle más, acomodarlo mucho más, porque está todavía, muy, muy salida, esa quijada, y pues un rostro, pues humano, no es así, a no ser de que sea, reptiliar, o una vaina así, pero miren, que ella me va configurando, más, como la, la base del cráneo, por eso es tan importante, el dibujo, por eso es tan importante, en dos dimensiones, saberlo, interpretar, y bueno, y acá lo mismo, lo que hago es, quitarle estas cuencas, ah bueno, y antes de empezar, a trabajar con la arcilla, pues depende de la arcilla, que hayan conseguido, obviamente, amasarla bien, retorcer, hacer todo el proceso, que hemos hecho hasta ahora, así, que voy configurando, la cabeza, aquí tendría que, acomodar ciertas zonas, porque se ven todavía muy, hundidas, voy a hacer un poquito, de presión acá, y voy a cortar un poquito, porque se caña, ya parece como de lobo, está muy ancho, por aquí, exacto, y una vez ya tenga establecida, la forma base, del cráneo, lo que hago es lo mismo, empezar a marcar, a delimitar, donde irían, ojos, nariz, boca, de manera, de manera que vaya quedando, simétrico, si, ahí lo importante es, por ejemplo, ver cómo se va a sostener, pues como solo va a ser la cabecita, pues puede ser que la parte de atrás, del cráneo, la sostenga, puede hacerle como un soporte, para que quede, digamos ahí firme, si, aquí nuevamente se está viendo como alargado, vamos a, a empatarlo, y bueno, obviamente, ustedes son muy buenos en modelado, ahí me consta por todo lo que se hizo, en, con la plastilina, comenzar a añadir, pues, la nariz, recuerden que la nariz, también para, trabajarla desde el dibujo, pues parte de un circulito, y ese circulito, va configurando como, el largo, si, si quieren pueden basarse en una foto, de alguien incluso, para que ese rostro sea, un poco más realista, los ojos también, pues pensar, el estilo de ojos, el tipo de ojos, pues de acuerdo a, a lo que yo esté trabajando, las orejas, y bueno, el cabello, digamos que puede ser contexturizado, ustedes se acuerdan que hace ocho ya les mostré, que la arcilla en cierto estado, puede lograr texturas, yo por ejemplo, como hice con el búho, yo para dar esa sensación de plumaje, lo que hice fue, pasar el cúter, como por, por todo el espectro del, del pelaje, de donde iría el pelaje, comenzar acá, o con un palillo, para que cuando esto seque, pues las hendidoras queden ahí, y vaya quedando pues como una imagen, un poco más realista, para que cuando pasen pintura por aquí, por el cabello, por ejemplo, cuando pasen pintura por el cabello, pues no solamente sea la pintura, sino también textura, textura, ya está terminada, y de que estoy haciendo la cabeza ya con pelito, listo, y obviamente, esto está todavía muy deforme, toca darle, empezar a configurar, que esa forma, esa cabeza, no se me vaya, a dilatar mucho, ¿sí? Recomendaciones, hacerla, en poco tiempo, es decir, a más tardar, el lunes, tener la pieza lista, para que puedan, aplicar color, yo diría que entre miércoles y jueves, poder aplicar color, indispensable, la primera capa, blanca, acrílico, ¿sí? Porque hay vinilo y hay acrílico, yo recomiendo más el acrílico, hace ocho ya les dije por qué, ¿sí? El vinilo sirve, sino que el vinilo tiene la tendencia, a opacar el color, entonces, si yo utilizo un color muy vivo, para la cabeza como tal, en el momento en el que yo, tenga la pieza seca, pues me va a cambiar mucho, digamos, como la dimensión del color, yo quiero hablar de realismo, quiero, digamos, utilizar, no sé, un color de ojos, quiero utilizar un color de piel, y que ese color de piel, digamos, sea como cuando uno trabaja pintura, que hay distintos tonos, ¿sí? Que hay distintos matices, que si yo tengo un rostro de frente, como cuando vimos dibujo, pues hay unas zonas que siempre tienen, unos brillos, así caras grasosas, grasientas como la mía, siempre tienen unos brillos aquí arriba, acá, acá, y el labio, ¿sí? Entonces, pensar que eso es del color, lo puedo lograr, ustedes ya saben cómo hacerlo desde la pintura, pinceles pues delgados, para esas zonas, que van a aplicar el color, tratar de que no, no vaya a quedar como tan caricaturizada la pieza, sino que una vez que ya tengan hecha la estructura base, cuando ya logren como esa estructura base de la cabeza, comenzar a ser muy minuciosos con el proceso de, de las partes, de los ojos, de la nariz, de la boca, para que así, digamos, tenga mucha más contundencia al ejercicio, y no quede como una caricatura, es que a veces siento que no podemos seguir cayendo en la caricatura, ¿sí? Yo sé que el realismo es algo que se ha cuestionado mucho desde las vanguardias, y que no necesariamente hay que tener arte realista siempre, pero pues digamos que estamos hablando del canon, cuando hablamos del canon, pues es indispensable, tener como un mínimo, pues como de orden, de estructura, y un poquitico pues de realismo, para que la pieza se vea bien, ahora si ustedes tienen la posibilidad de conseguir mucha arcilla, genial, yo lo hice en el caso de que tuviera muy poca, y que con lo que tengamos en la palma de la mano, podamos hacer, que es básicamente lo que traen estas, estas arcillas, pues como que venden convencionalmente, industrializadas, pero muchos de ustedes vienen zonas, donde tienen la posibilidad de conseguir mucha arcilla, entonces pudiera ser chévere tener mucha más, y como en bloque comenzar a modelar también, hacer una masa bien grande, y desde esa masa empezará la estructura de la cabeza, valerse de estas herramientas, las que tengan, y luego empezar a añadir, un poco como lo hace Svanmeyer, creo que después de este videíto, le voy a enviar también uno de Svanmeyer, para que miren como él trabaja la arcilla, no sé si con ustedes he visto, ese tipo de ejercicio, hace animación, desde la arcilla, y es increíble lo que logra pues el hombre con esto, y bueno, estoy pendiente, si nos reunimos entonces el viernes a las 7 o 7 y media, para hacer la entrega del ejercicio, o si nos vemos el sábado, en la hora convencional, para hacer la entrega, digamos que fue un semestre atípico, también tenía la esperanza de poder compartir en el taller, de que pudiéramos usar los hornos, en algún momento pensé que con pandemia y todo podíamos ir, pero aparte de la pandemia se sumó a otra situación, entonces no fue posible, pero yo quería habilitar espacios, digamos como extracurriculares, que en algún momento se puedan propiciar, para que esos procesos de quemado no se pierdan, porque es que siento que falta, que falta esta parte para ver todas las potencialidades que tiene el proceso cerámico, ¿sí? Sexto semestre, creo que no nos vemos, pero bueno, en caso de que nos veamos, pues saben que cuentan conmigo, me estoy despidiendo ya y nos vemos la otra semana, bueno, en fin, entonces chicos, estoy pendiente de lo que acordemos con esa fecha, voy a enviarles este video, si encuentro por ahí material de apoyo para enviarles chévere, si en el transcurso ustedes tienen algún inconveniente, que se me está añadiendo la arcilla, que no me está dando la forma de la cabeza, pues se ponen en contacto conmigo, que en la medida en que yo pueda les respondo rápido, a veces me muero mucho, Jason lo sabe, pero respondo, ¿sí? ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Nada, sí fue muy extraño porque esas últimas tres, cuatro clases, pues no los tuve a todos, hace, fue muy pocas ocasiones, pude tener el grupo completo, entonces si se me hace como un poco raro, pues como ver los procesos ahí, que no queden remitidos solamente a entregas, bueno chicos, chicas, entonces voy a dejar de grabar, y apenas tenga el video, se los envío al grupo, ¿listo? Bye bye.